...los tres puntos en la paternal, ¿también lo involucran en esta lucha de este grupo de equipos que están ahí abajo? Sí, hay un grupo ahí delante, por encima nuestro, que tienen un margen considerable, creo que son nueve o diez puntos u ocho puntos los que nos llevan, pero nosotros tenemos que preocuparnos de sumar nosotros los puntos que necesitamos independientemente de la situación de los rivales, si va primero, si está comprometido con el descenso, si va en mitad de tabla, así que eso no modifica lo que nosotros debemos hacer, así que vamos a ir como siempre con la intención de ganar los tres puntos. Los buenos resultados lógicamente que ayudan, sí, lo que tenemos que estar conscientes fundamentalmente de los jugadores es el motivo por el cual consiguen buenos resultados, porque si creemos que se consiguen por azar, estamos completamente equivocados, ellos han conseguido buenos resultados porque se han esforzado, y en cuantito dejen de esforzarse seguramente los previsibles que no tengan buenos resultados, así que está bien y estamos por el camino que pretendemos, pero para seguir por este camino hay que seguir esforzándose, si no se pierde todo lo que uno va consiguiendo, y eso depende de la voluntad, la concentración y el esfuerzo que hagamos. Gracias por ver el video.